Paco Montañés, Aceites Florencio Aguilera, Sandra Mesa, Vicente Moreno... ...y el Colectivo de Servicios Sociales, Residencias y Servicio de Ayuda a Domicilio... ...reciben su Premio Hércules 2022. La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Martínez Montañés. El Ayuntamiento celebra el Día de Andalucía en Charilla. El estudio con georadar confirma la existencia de un yacimiento íbero en el Cerro de la Mesa. Ayuntamiento y Cruz Roja ponen en marcha un curso de operario de confección textil. La corporación recibe al Obispo de Jaén en su primera visita pastoral a Alcalá. Los mayores de las aldeas disfrutarán de baile y música en directo en marzo y abril. Alcalá se convierte en sede de la sexta Supercopa de Andalucía de hockey y hierba. ¡Gracias! ¡Gracias!